En la cuarta iniciación que hemos unificado los dos caminos, por eso nos han dado la cuarta iniciación, porque el camino devocional y el científico se han fusionado en uno, el camino de servicio. A todo lo llamamos servicio, pero el verdadero servicio todavía no ha llegado, nos preparamos para ello. Así que, en razón de que es a través del mismo, dice Vicente, que se ha de alcantar el quinto reino de la naturaleza, el de las almas, y que la mente responde a la ley del quinto gran principio cósmico, el del fuego creador. Que es precisamente el de los ángeles estos que nos han custodiado, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí está. Ángeles solares, átomos mentales traídos por los cuatro kumaras. ¿Aquí qué nos explica? Pues nos explica que en las razas hiperbóreas, como los señores de la luna no tenían mente, los que vinieron aquí a construir las formas, evidentemente la mente no se la podían dar. Nos parece un poco relacionado con esa teoría de los ángeles caídos, que se negaron. No se pudieron negar porque no tenían para compartir, no tenían mente, sino la tenían como le iban a dar. ¿Qué les dieron? Cuerpo físico y cuerpo emocional. Por eso los humanos somos instintivos, porque esa forma caduca, que está ahí, que forma parte de nuestro karma, nos impregna tanto. ¿Cuándo es luna nueva? ¿Cuándo está el sol, la tierra más cerca del sol o la luna más cerca del sol? ¿Está la tierra más cerca del sol? ¿Nabilunio? ¿Por qué está para la luna? ¿La luna no repite el sol? ¿La luna nueva? Santi, no está... Si hacemos un alineamiento, sería sol, luna y tierra, ¿no? ¿No bilunio? Y plenilunio sería sol, tierra y luna. ¿Sí? Está en el medio. Es una conjunción. ¿No hay sol? Luna y tierra, luna nueva. Porque no hay luz, no hay luz, no hay reflejo, no hay reflejo, no hay reflejo. La tierra más cerca del sol, por lo tanto, la luna. Lo que nunca vamos a ver va a ser tierra, sol y luna, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no veremos nunca la tierra, el sol en el medio y la luna abajo? Santi, ¿por qué no lo veremos eso? Porque no da, porque no puede ser, vaya. Dice, las dos primeras razas, las hiperbóreas, fueron creadas por los grandes arquetipos lunares. Y ojo, que hicieron un trabajo impecable, pero claro, la matriz emocional y física, que curiosamente es la que está dominada, la instintiva, pero hay que reconocer que hay una parte de la humanidad que es netamente emocional. Pero no juzguemos el mundo emocional por lo que entendemos por mundo emocional. Ojo que la ideología, las ideologías, las ideologías y las creencias, aunque se tenga una mente concreta, poderosa, entran dentro del tema emocional, ¿eh? Eso es la conciencia de masa, básicamente instintiva, dirigida por unos que sí que tienen una conciencia individualizada y poderosa, pero que está abocada precisamente a transmitir el poderío del vehículo emocional. ¿Qué utiliza la parte oscura para potenciar el mal en la tierra? ¿El mundo emocional? El mundo del pensamiento concreto. A través del pensamiento abstracto el miedo no entra. Sabemos, ¿no? Son arquetipos. ¿Dónde está el miedo? ¿El miedo está en qué? En el mundo de la creencia. En el mundo de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Claro, en ese mundo tenemos las de perder, evidentemente. O comulgamos con esa forma de proceder, o no vamos a desarrollar lo que ese mundo emocional nos ha preparado. Que es ni más ni menos, a través del ejemplo de grandes místicos que han habido, y algunos dioses españoles de renombre mundial, conseguir alcanzar el cuarto, el plano búdico, nada menos. Acordaos de la noche oscura del alma, ¿eh? De Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. La duda que tenía, ese tormento interno, de que algo le estaba pasando muy fuerte, a pesar de las revelaciones que había tenido, y que esto acaba, entra en una etapa de zozobra interna, y decir, ¿qué me está pasando? Pues me está pasando que me estoy preparando para una gran prueba. Y voy a ser otro. Voy a ser otro. Pero en ese estado de conciencia elevada, de no de conciencia, de emoción... Refinada, de aspiración. La mente conjunta la tienen paralizada, porque no... No, no es que no funcionan. Ellos funcionan, su mente no ha sido trabajada, la aspiración ha sustituido a la mente. Entonces, salvo este caso de los místicos españoles, y sobre todo el de Ramakrishna, y muchos más que han habido en el mundo, la mayoría de los miembros del camino místico no pueden describir bien su experiencia. No, no porque su conciencia no está ahí. A ver, esto es la idea clásica de la energía sagitariana. Está tan para arriba, que cuando se le pide concretar algo, no es capaz de hacerlo. Porque no tiene un elemento formado para poder... Mira, esto, esto, etapa 1, etapa 2. Cuando veamos un documento y aparezca etapa 1, etapa 2, ahí tenemos un quinto rayo. Cuando se dan por hecho todas las cosas, esto es así, ¿por qué? Porque yo lo he visto. Mira qué bien. ¿Me explico? Esto es así porque yo lo he visto. Claro. Entonces yo no lo describo. Trabájalo tú, en todo caso. Se puede poner, Dios está en todas las cosas, como tema de la clase, ¿no? Y ahora hablamos 10 horas. Ahora, yo puedo estar 10 horas, imaginaos el caso, para algo parecido, ¿no? Si fuese el caso. Pero habría que tomar apuntes para ir haciendo un mapa mental, ¿no? De ideas que se han ido vertiendo a través de esa nota clave. Eso es una forma de trabajar el quinto rayo. Y es, ¿por qué se aplica en la enseñanza esotérica? Porque es la única manera de fortalecer el vínculo que se establecerá al final de la mente extracte y la mente concreta. Porque eso es lo que te hace el pensamiento siguiente. Ya sea trabajar, investigar cómo hacer una buena vacuna o cómo hacer un tren mejor. Es una meditación. Esta idea de que solamente la gente del mundo espiritual medita es falsa. Lo que pasa es que eso se ha propagado porque generalmente la gran mayoría de autores de la filosofía esotérica son seguidores del sexto rayo. Y a algunos se les nota una barbaridad. Que no quiero decir que el sexto rayo sean creyentes. Son profundamente científicos, ¿eh? También. Lo que pasa es que acaba prevaleciendo algunas veces por línea de menor resistencia aquello que para uno es normal o habitual o común. Y eso no es así. No porque todo el mundo no lo ve de esa forma. Es como, por ejemplo, hablar en términos de mente concreta de mente racional diseccionando las cosas poniéndolas de manera esquemática bien ordenadas y luego llegar a una conclusión. Claro, te pueden hacer 50 explicaciones 50 cuadritos como este con flechas y al final te ponen pues mira vehículo mental, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Pero claro uno ha de ir parte por parte reflexionando y viendo la lógica. Es como imagino que le hicimos en la escuela pues análisis matemático, ¿no? Yo me acuerdo que un profesor que se ponía a rellenar pizarras y el hombre disfrutaba. A ver, como te perdieras una secuencia en alguna ecuación pues te quedabas a dos par... Pues nada, nada más. Había gente que no entendía nada. Yo me acuerdo que no... No, no. Es como, por ejemplo, el mapa de Europa en aquella época no teníamos los videoproyectores que hay ahora. El mapa de Europa y, por ejemplo, los ríos llamaban la atención y había otras personas que no... Es que ni el tío de aquí al lado que no había forma. Sí, no había forma. Sí, bueno, me imagino que habéis conocido gente así. Tiene muchas interpretaciones esto. Pero habrá algo, me imagino yo, que te animará. Alguna cosa te sentirás aludido. Yo tuve varios compañeros que no... Y luego de uno sí sé que la vida le fue muy bien. Le fue muy bien. Pero en clase igual se sentía cohibido. No acababa de... No era su sitio. Pero, vuelvo a insistir, no demos nada por hecho. Investiguémoslo. Y la mejor experiencia es la propia, ¿eh? La propia, ¿eh? Los libros están todos muy bien, pero los libros los han hecho otros. Las interpretaciones son nuestras. No tengamos miedo a equivocarnos. Si nos preguntan ¿y esto quién lo dice? Lo digo yo. Tengo el derecho a equivocarme. Además, lo reivindico. Y a toda la gente que ha venido conmigo y vosotros sois testigos de esto, os digo que reivindiquéis el derecho a equivocaros. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera como vais a aprender, ¿eh? No, porque me lo dijo el gurú tal. Y si te cobro encima, menos aún, no te fíes. No te fíes. La gente que vende tantas historias, tantas soluciones y no se las ha aplicado, por alguna razón será. Y no digo más, ¿eh? Conocemos algunos, ¿verdad? Encima cobra minutos muy elevadas. Pues, aplícatelo. ¿Lo vemos un poquito mejor así? ¿Por qué el reino humano tenemos que integrar lo inferior y comprender mejor lo superior y al final volver a la casa del padre con los deberes hechos? ¿Sí? Venga. Los orígenes raciales del hombre. Esto es divertido, ¿eh? Cuerpos creados con los arquetipos lunares. Esto lo hemos tocado antes, ¿no? No tienen relación con los actuales cuerpos físicos. Parecían sacos deformes. Construidos con materias gelatinosas, orificios arriba y abajo. Es decir, una boca y un órgano excretor. No había ni vista, ni olfato, ni gusto, ni tacto. Cuando esto se lee a la luz y se internamente se reflexiona un poco y decimos, madre mía, el trabajo que tuvieron para al final conseguir algo que responde al patrón de la estrella de cinco puntas. Habéis visto el estudio de anatomía de Leonardo, ¿no? Es la estrella de cinco puntas. Está en el Louvre. Es un papelito pequeñito entre cristales. El hombre del Vitruvio o el estudio de anatomía. Aquí habla el origen. Claro. Entonces, lo que hemos visto anteriormente tendría que ir después de esta, pero sigo la cronología del libro, ¿me entiendes? Entonces, en la cápita este de la parte B, el apartado B de la segunda clase, del segundo capítulo, dice, cuerpos creados con los arquetipos nulares no tienen relación alguna con el nuestro. Es decir, todavía esto se refiere a las razas hiperbóreas. No son a la tercera raza Lemur. La tercera, no. Ahí ya nos parecemos un poco. Pero para llegar a eso, pensad que el gran problema fue cuando uno de los kumaras aplica, ni más ni menos, kundalini. Cuando se queda el centro muladara se empiezan a erguir. Hasta ese momento se arrastraban los brazos más largos que las piernas, poco menos. No podían ponerse de pie. ¿Por qué? Porque no había una relación con el medio directo. No existía el centro muladara. El kundalini no circulaba bien. Por lo tanto, no podían ir erguidos. Nosotros vamos de qué manera, en perpendicular a la Tierra, ¿no? ¿Plano? ¿Y eso no significa esa cruz famosa del otro día? ¿Verdad que sí? ¿Veis en qué consiste el proyecto de la humanidad? Pasar por la Cuerda Iniciación. ¿Sí o no? Dice, no dispone de carácter de sexo. Es decir, no es que no tuviera sexo, no. Que era morfo, asexuado, pero en unos extremos que se nos escapa la comprensión. Reproducción andrógina como las amebas. Esto sí que fue así al principio. Al principio. Alimentación y respiración únicas funciones vitales claras. Se les enseñó a comer y a respirar. Ciertos ángeles acometieron la tarea. Dice, esta fase corresponde a la evolución de la primera subraza de la primera raza raíz. Es la primera actividad cíclica del yoga en nuestro planeta. Primera raza, primera subraza de la primera raza raíz. O sea, ¿con qué se encontraron allí? Y eso fue después de millones de años. Es decir, esto no fue hace 18 millones de años, esto fue hace 300 millones de años. Por eso Blavatsky decía que el hombre apareció hace 300 millones de años, que es cuando aparece la cuarta ronda. Y además se sabe que el patrón, el patrón astral del ser humano es el mismo del reino de este animal. De ahí que tengamos el 97% o 96% de equivalencia genética con la mosca del vinagre. Toma, mira qué bien. Y con todo lo manifestado. Somos todos iguales, pero hay una diferencia. Hay una diferencia de un tanto por ciento irrisorio que hace que salga una cosa o salga otra. O un cachalote, una ballena o un genio. Pero un genio no tiene nada que ver con el cuerpo físico. Tiene una relación mínima con un alma que vive dentro. Es diferente eso. ¿Sí? Dice, esta fase corresponde a la evolución de la primera subraza de la primera raza raíz. Es la primera actividad cíclica del yoga en nuestro planeta. Dice, aparece Hatha Yoga, el yoga del cuerpo físico, que a través de las edades tiene como misión crear el tabernáculo objetivo para la mónada espiritual. Es decir, aparece Hatha Yoga, decimos hace 18 millones de años, pero hay que decir que no, que fue hace cientos de millones de años. ¿Por qué apareció así? Porque, ¿sabéis el trabajo que tuvieron desde que les enseñan eso y están con ellos hasta que al final en Lemuria hay ya una forma y dices, a estos, que no todos pasaron la prueba, no todos se pudieron individualizar, nosotros se quedaron. ¿Lo vemos? ¿Sí? Aparece Hatha Yoga, tiene como misión el tabernáculo objetivo para la mónada espiritual. ¡Qué maravilla, ¿no? Para que la mónada pueda tener un cuerpo físico. Dice, en siguientes subrazas aparecen la vista, el oído, el olfato y el gusto y el tacto más adelante. Fijaos, fijaos que en la primera aparece eso. Imaginaos, para que llegara el olfato, el gusto. De ahí que dice que se alimentaban de cadáver y se comían entre ellos. Bueno, nos comíamos entre ellos y somos hijos de la Tierra. Si venimos de la cadena lunar, seguramente que encarnamos en la Atlántida. Seríamos seguramente de las últimas subrazas, de la séptima raza. Me imagino, no lo sé, no lo sé. Dice, final de la séptima subraza, de la primera raza raíz, cuando acaba, el ser humano de entonces tenía gran cuerpo, desproporcionado y se arrastraba, tenía un aspecto de simio. Bueno, una pregunta. Durante muchísimo tiempo estaba mal visto, estaba mal visto que nos tumbáramos en la calle, nos sentáramos, ¿verdad que sí? A mí me encantaba eso, siendo de pequeño y de joven, con los tejanos sentarme en cualquier sitio. Y os tengo que decir que en los años 60, 70 en Barcelona, eso de sentarse en el metro como ahora no estaba tan bien visto. Llevo que con 14 años más de una vez me tuve que levantar de alguna estación de metro o de tren, porque los que había allí tenían un poder onímodo y se escapaban bofetadas por cada dos por tres. Os hablo cuando te veía el general Franco. Y esta experiencia si yo la he tenido, la habréis tenido vosotros también, me imagino, porque Barcelona era así. Fijaos a dónde hemos llegado. Séptima subraza. Fijaos a dónde hemos llegado. Séptima subraza. Acaba la primera raza. Ahora viene la segunda. A ver, me imagino que está así. Segunda raza raíz. Segundo átomo permanente. El astral. Vino de la cadena lunar. ¿Os acordáis de esto, ¿no? ¿Sí? Intenta manifestar el aspecto monádico. ¿Cuál es? Poco a poco que ese átomo astral desarrolle un vehículo emocional, ¿verdad? Que lo veremos después en la tercera raza y seguramente en qué subraza. En la cuarta. ¿Os acordáis de las diapositivas anteriores? ¿Sí? Desarrollando las cualidades de la sensibilidad, modificaciones astrales y conciencia embrionaria. Volvemos al tema de antes. A través del mundo emocional, los humanos hemos creado la conciencia. Hombre, si tenemos un planeta de agua, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No hay otra? No hay otra. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y de ahí nos vamos al núcleo de la materia astral. Átomo permanente, conciencia sensitiva y ya empezamos a demostrar que tenemos un poco de conciencia que está por encima de la física. Pero todavía no hemos llegado a la tercera raza, ¿eh? Todavía no hemos llegado, ¿eh? Estamos en la segunda. Segunda raza raíz y precisamente la primera subraza. Todavía queda tiempo, ¿eh? Queda tiempo para que caminemos erguidos y ya no nos guste la carne podrida ni nos guste otra cosa, ¿eh? No me gustaba. Lo que pasa es que cuando tenía gusto. No. Bueno, una de las razones que hay, esto lo explico Vicente aquí, una de las razones que había por las cuales se come carne, comemos carne es porque estos nos comieron a nosotros y generaron un karma muy grande. Bueno, de lo que eran vegetarianos, ¿no? El Tironosarius Rex, ¿no? El T-Rex. El Ractor este famoso. Ya empezamos a tener conciencia por encima de la conciencia física. Qué curioso, han pasado millones de años y conozco gente que solamente le interesa el físico. Sí, sí, sí. Tienen sus razones, ¿eh? Vamos a discutirlo, ¿eh? No todo el mundo puede pensar en cosas tan abstractas como nosotros. Normal. No quiere decir que tengan esa conciencia siniesca, todo lo contrario. Lo que pasa es que su oportunidad no es esta. Pasa precisamente por potenciar el cuerpo físico que es el que le da seguridad y si les da seguridad de ahí está el alma. Es así. Nada más. ¿Sigo? Proceso desarrollado. Bueno, se desarrolla la conciencia astral, el proceso es muy largo, muy doloroso para la mónada encarnada. A ver, ¿la mónada tiene constancia de que está encarnada? Ojo, ¿eh? Porque ahí se empezaban a hacer las pruebas y estaba encarnada. Pero el mundo de la sensibilidad es el que te va aportando poco a poco la respuesta, ¿no? Cuantos más humanos alcancen la etapa de cuarta iniciación, la respuesta monádica será mayor, ¿verdad? Es que se alcanza la cuarta iniciación por respuesta monádica. Y la tercera igual. La tercera influye el alma. A partir de ahí ya... ¿Pero por qué dice que sufría? ¿Que no te sonó el error? ¿Por qué? Porque es prueba-error, es un fracaso continuo. Son millones de años haciendo un intento, un intento y aquello no tira. Y otra vez, los elementos eran terribles. Unos huracanes y unos vendavales y unas tormentas y erupciones volcánicas. Es que no fue un valle de rosas. Fue muy complicado. Claro, es que él no podía esperar a estar tranquilo para trabajar, no. Él tenía que manifestar. Él tenía que crear las condiciones. Esto es como si, por ejemplo, veis una pareja de pájaros que crean un nido, ¿no? pues imaginémonos al Logos buscando el preparativo ¿para qué? Para dar a luz su conciencia. Evidentemente, las chispas divinas, que es lo que somos nosotros, mónadas, hemos pasado por ese proceso. Si venimos de la cadena terrestre, fijaos, el problema de que se produce la individualización, porque esto es anterior a la individualización, ¿eh? Esto es anterior. Cuando se toma conciencia es cuando realmente nos convertimos en verdaderas mónadas triádicas, una mónada grupal que se divide precisamente cuando aparece la mente. Por eso la mente es el que te permite comprender lo superior, lo más abstracto y lo más inferior. Por eso es tan necesario llegar a ese punto de evolución, punto crítico y de no retorno, además, ¿eh? Cuerpo físico ahora está más estilizado, es más gigantesco, de tres a cuatro metros de altura. Esto es en la cuarta subraza de la segunda raza raíz. ¡Ojo! Cuarta subraza de la segunda. Tienen que pasar millones de años para llegar a la tercera. Y en la tercera empiezan mejor, pero evidentemente para llegar ahora. Y esto no es nada para lo que habrá en el futuro, ¿eh? No es nada para lo que habrá en el futuro. Si pudiéramos mirar el futuro, veremos que habrá una humanidad que podrá levitar. Y que se alimentará del prana. Pero todavía queda un poco. ¿Sí? Dice, ambiente muy hostil, cuerpo muy fuerte, lucha contra los elementos, lucha feroz contra los gigantescos animales, reptiles, que le disputarán la posición de la tierra. Cuando uno lee más adelante que vendrá que se asustaban del trueno, se quedaban mirando el cielo, y eso significaba que ya tenían conciencia, fijaos, y sobre todo les dominaba el impulso de autorreproducción y de autoprotección, que es lo más instinto que hay, es lo más instintivo, ¿verdad que sí? Por alguna razón tenemos la orden reprodúcete, porque es un proyecto divino, tiene que continuar. Fijaos, cómo hemos ido ganando en conciencia, cómo, lucha feroz contra gigantescos animales, reptiles, que le disputan la posesión de la tierra. Durillo, ¿eh? ¿Puede quedar una convivencia de un miedo? El astral está. Está, ¿eh? De hecho, se dice que cuando salió el tema este de Parque Jurásico hace ya años, pues hubo, no sé, apareció un artículo, no sé dónde fue, quien lo escribió en internet, que decían que bueno, que eso era volver a una conciencia del logos ya superada. Bueno, sacaron un texto de Vicente, sabéis que el ADN del dinosaurio hace muchos años que se sintetizó, pero es que es trabajar con algo que el logos ya superó. La idea que tenían es lo que ha salido en la película, crear animales así de feria para sacar dinero, pues no saldrá bien, no debe salir bien, no porque él no está ahí y esos devas ya no están aquí en la tierra para ayudar a crear eso. Además, que la idea de economía es muy estricta, ¿para qué un vehículo de 30 metros que necesita cada día toneladas de hierba para comer? O si no, de carne, ¿dónde la sacamos? Sí, es que esto, en fin. continúo, la sensación constante de peligro inmediato y la tremenda necesidad de una inminente y adecuada réplica constituyen el primer síntoma de acercamiento entre sí de los hombres animales. Peligro constante y tremenda necesidad de una inminente y adecuada réplica. ¿Qué dijimos antes? El logos pone un objeto delante y tú vas a buscarlo. Él no te dice cómo hacerlo, pero las circunstancias ambientales son tan dolorosas que hay algo en ti que te dice que tienes que juntar la unión hacia la fuerza. Eso significa conciencia. ¿Habéis visto 2001? Cuando en la primera escena en Kenia aparece aquel monolito referente de conciencia evolutiva, el ángel solar en este caso, el referente esotérico y ¿qué pasó con ellos? Que cambiaron radicalmente de dar golpecitos en el suelo los huesos, ¡bum! la carrera espacial. Es una forma de hablarnos según el punto de vista teosófico de la evolución del hombre. Muy poca gente lo ve. Es una película yo no sé si el señor este, el señor Kubrick tenía conocimientos esotéricos, pero sí que es verdad que Arthur Clarke sí, eso sí, el guionista sí que lo tenía. Porque este hombre, además este hombre estuvo en Feilán y conocía muchísimo, vivía allí, conocía mucho la filosofía oriental, por lo tanto, este hombre estaba empapado de ese tema. Es que si no, no se explica la reencarnación al final cuando aparece el embrión aquel. La gente no lo entiende tampoco en el espacio es la reencarnación. Hay un señor mayor, ¿os acordáis de aquel ambiente? Y la música del Val de Strauss, el Trenovia Azul. No, pero claro, pero es una proclamación para una minoría, ¿eh? Pero yo creo que... 50 años después... Yo creo que no sé que tenía con las... Te voy a detenerlos porque es demasiado profunda. de logias... Sí, masónicas, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Dice, pequeños grupos regidos por la ley del más fuerte. Esto no ha cambiado mucho, ¿eh? Se alimentaban de despojos de animales y también de su propia especie. Bueno, a ver si no hay otra cosa. Dice, en las últimas subrazas de la segunda raza raíz, el cuerpo físico se parecía ya bastante a la actual. Cabeza pequeña, ojos pequeños, orejas pequeñas y nariz pequeña, brazos cortos y piernas largas, columna vertebral en perpendicular al suelo, creación del centro muladara, centro básico, cerebro alojado en las primeras etapas en la región del plexo solar. Toma, lo que hemos oído, ¿eh? Es decir, que el plexo solar, el ombligo, era el cerebro. Bueno, y vamos a dar por hecho que es real, que él lo ha mirado en los planos internos y es real. Pero hay una parte de la humanidad que piensa con el plexo, ¿eh? Que a veces se dice, mira, parece que ha pensado con la entrepierna, con el deseo. Hay que pensar con las tripas. Exactamente, con las tripas. Es el plexo solar. ¿Por qué? Sabéis que hay muchas escuelas esotéricas que el alma animal es la conciencia que está abocada en el plexo. Que la presentación del tibetano y la teosofía no quieren saber nada de eso. Hicieron bien porque fue una etapa más avanzada. Pero antes, la propia logia enseñó a siglos atrás a trabajar precisamente el tema del viaje astral. ¿Por qué? Pues porque había una parte de la humanidad que tenía ganas, estaba preparada para dar un salto. Pero para llegar a ser plenamente mentales, una concepción mental de la enseñanza, hay que pasar por esa etapa. Por eso habréis visto que hay muchísimos que están en el mundo de la espiritualidad y del esoterismo o que siguen a Vicente y a lo mejor empezaron con el espiritismo o con otras técnicas. ¿Por qué? Bueno, porque la evolución va por esta línea de un punto a otro. Columna vertebral en perpendicular al suelo, cerebro alojado en las primeras etapas en la región del plexo solar. Por lo tanto, ese cerebro que iba a registrar, a ver, acordaos de alma, mente y cerebro que lo hemos tocado en el tema de la telepatía y el vehículo etérico. Mientras ese antacarana no funcione, lo demás es perder el tiempo. Y de hecho, en el sendero, el aspirante empieza a trabajar eso. Y a partir de ahí viene todo. Todo. Porque la cuarta iniciación es precisamente el arquetipo y a nivel no me parece o no. Lo estoy viendo y si lo estoy viendo es el cerebro que lo registra. ¿Lo vemos bien? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Alguna pregunta más? Esto fueron millones de años. Éramos animales, ¿eh? Pero mira, teníamos ojos pequeños, ¿no? Cabeza pequeña y ojos pequeños. Qué curioso, ¿eh? Un cuerpo grande, cinco metros y una cabecita de nada. Porque la conciencia era ¿cuál? Nada. A ver, que seguramente si somos de la Tierra pues venimos de ahí. Pero bueno. Pero ese ¿qué son instintos? Bueno, pues si es que eran instintos nada más. ¿Para qué le vas a colocar? Si aquí no había nada, era tan pequeñito, era como una como una verruguita en la cabeza, pues ojos pequeños y además la nariz pequeña y todo pequeño. ¿Para qué? Pues si es que cuerpo físico nada más. Sorprendente, ¿verdad? Pero muy hermoso. Dice, cerebro alojado en la parte posterior de la cabeza. Esto fue más adelante, ¿eh? Cuando del plexo se subió en la parte de atrás, ¿eh? Es decir, que no había subido, que todavía empezó a ascender, a ascender y todavía no había podido subir. Diferencia clara con respecto a las primeras subrazas de la segunda raza raíz. Incremento de sensibilidad, primera aparición del sentimiento de simpatía y antipatía. Y todavía estamos en la segunda raza raíz, ¿eh? No en la subraza, no. Estamos en la primera raza, la segunda raza. Pero yo creo que será la tercera o por ahí. Dice, admiración de la belleza tiene que ser la cuarta ya. La cuarta subraza de la segunda raza raíz. Admiración de la belleza, grandes árboles, reino vegetal y hacia el sol. Curiosamente, a los seres humanos les llama la atención el mundo vegetal. Los ve crecer y evidentemente si la lluvia y todo esto tú vas viendo al cabo del tiempo como las plantas crecen, hay algo en ti que te liga con la verdadera conciencia, con la que evoluciona, con la que te dice, mira, hacia dónde te encaminas y qué mejor que mirar el sol y las estrellas. ¿Por qué? Porque es lo más abstracto a lo que puedes aspirar. ¿Veis la razón de ser de todo el sistema? ¿Sí? Continúo. Admiración hacia el firmamiento, culto al sol, se presiente la... No, se presiente... A ver, ¿qué pone aquí? ¿Se presiente? Sí, se presiente la... En el mismo la presencia de Dios. Sí, se presiente en el mismo la presencia de Dios. Sí, eso es lo que me pasa. Dice, debas lunares relacionados con la implantación del átomo astral. Tuvo que ser en la cuarta subraza de la segunda raza raíz, ¿no? Por aquí hay las analogías, ¿no? Insuflan en estas primitivas con conciencias la devoción hacia la divinidad. Y ahí empieza el germen del Bhakti Yoga que aparecerá en la cuarta subraza ¿de qué raza? De la tercera. Y fructifica en la cuarta raza, en la Atlántida. Así como la mente aparece en la quinta subraza de la tercera, ¿verdad? Y fructifica en el periodo ariano. Aunque en la Atlántida trabajaron bastante también. No, es muy fácil. No, 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 no. No. Dice, indescriptible intento de la divinidad de proyectar su vida, su amor, poder, inteligencia creadora por medio de las monadas humanas a través de interminables ciclos de tiempo y concretándose de manera definida en aquel arquetipo divino que ha de ser y que ha de realizar el ser humano como enlace virtual de la vida de la naturaleza con la vida del propio Dios. A todo esto le llamamos evolución. Esto lo escribe Vicente, yo pongo al lado que es evolución. Aquí está muy sublime en su descripción. Fijaos todos los intentos que hubo hasta llegar a la quinta. En la docena secreta Antropogénesis explica alguna cosita más de que alguna vez los experimentos tuvieron que ser abortados. ¿Y él iba a dar los atrásicos? Él podía. Seguramente le darían permiso para extraer aquello que era necesario manifestar. Él no habla de personas perversas. ¿Eh? Él no habla de personas perversas. Eso es Atlántida. Si bien hemos llegado a la Atlántida. Eso es la Atlántida. Bueno, de ahí empezamos a aprender todos. En la Atlántida fue donde nos decantamos precisamente por un lado o por otro. Dice Raja Yoga, el yoga de la mente, aparece en la quinta subraza de la tercera raza raíz. El quinto principio cósmico, la mente de Dios, se introduce en el cerebro de la humanidad que va surgiendo de las sombras del tiempo por intercesión de los ángeles solares. Como han llegado los ángeles solares, el cerebro ya no está aquí en el cuello, en la parte de atrás, sino que está en su sitio. Ha ido subiendo. El centro coronario ha ido llamándolo, ¿verdad? Y estaba abajo. ¿No os acordáis de algunas películas así de risa hace años que aparecía un estudio de anatomía y en los pies estaba el cerebro? Nérgla española conocida. Luego os lo digo. Que se creó el centro muladara. Sí, sí, sí. Sí. Eso fue la segunda raza raíz. ¿Y a partir de ahí cuando crean los brazos? No. A partir de ahí empieza a caminar el guido y los brazos, pero no empieza a caminar el guido del todo. Fue un proyecto muy largo, muy largo, millones de años. hasta que lo... Es que eso viene después, viene después, pero el muladara es básico porque lo primero que se crea dos orificios, la boca y el aparato escritor. El escritor, nada más. ¿Sería claro? Dice, este acontecimiento, el más trascendente desde el ángulo de vista de la evolución planetaria, es una consecuencia de la encarnación en el planeta Tierra de los señores de la llama, entidades muy evolucionadas procedentes del planeta Venus. Los grandes iniciados, los grandes kumaras venidos del planeta Venus. Gracias a ellos, la humanidad ha llegado donde ha llegado. Gracias a ellos. O sea, es que tienen un buen padre y un padre. Hombre, es que cuando nosotros ya acabemos con la Tierra en el sentido de que hagamos nuestro trabajo aquí y lleguemos al adectado, a la quinta iniciación, escogeremos un camino de servicio donde toque. A ver, oficialmente se dice que hay que escoger el camino. Yo no sé si el camino lo escoges tú o te escoge el camino a ti. Es la línea de rayos la que decide. Y a esos niveles hay una comprensión tan grande, tan grande, tan grande que prácticamente no hay... Yo no veo que sea la libertad del ser humano desde el punto de vista humano como la conocemos. Qué va, qué va. Dice, comienza a funcionar el átomo permanente mental. Pero todavía hemos llegado ya a la tercera raza raíz, a la Lemur, o todavía no ha llegado. Creación del logos planetario del esquema terrestre. El átomo permanente mental es una creación divina del logos. Este es el trabajo que el logos, poseedor del tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad o mente abstracta, aporta a su creación. Igual fue en la tercera raza raíz. El tres. ¿Veis la analogía? El da qué? Lo que tiene. Mente. Sin embargo, él todavía mental, mental no es. Es decir, no puede expresarlo porque la humanidad es la que es. Si hace dos mil años se consiguió ni más ni menos que anclar un hilo desde Shambhala que habla de la voluntad al bien, del propósito divino, de la síntesis y en dos mil años pues sí, hemos tenido, bueno, hemos tenido grandes lumbreras, grandes individualidades pero todavía estamos muy lejos de responder a la casa del Padre en términos de síntesis. Se nota la síntesis pero no la verdadera. Creación del logos planetario del esquema terrestre. Ayuda activa del primer Kumara, Sanat Kumara, el regente planetario, el señor del mundo, a través de su vehículo etérico abarca, que abarca a la totalidad del planeta Tierra, círculo no se pasa, posibilita la expansión del principio mental. Bien, entonces, evidentemente, el átomo permanente mental que es una creación humana, una creación del logos planetario, ¿quién realmente lo activa? ¿Quién es? Sanat Kumara. Porque el campo etérico, lo que hemos aprendido en el libro de la telepatía y el colo etérico, detrás de una comunicación telepática hay un campo etérico y detrás del campo etérico ¿qué hay? Una conciencia manásica que lo activa, ¿verdad? De ahí que se diga que el universo es todo mental, ¿no? Y que somos un pensamiento divino es que somos un pensamiento de conciencia nuestra. Esto es una proyección holográfica de lo que es la mona, del átomo manásico permanente. ¿Lo vemos un poquito? Sí. El aura de Sanat Kumara engloba todo el planeta Tierra. Es la encarnación del logos planetario. En tanto y en cuanto el átomo manásico permanente es proyectado a través de toda esta cadena de mando, esta cadena energética para que los humanos empiecen a responder. ¿Creéis que hemos hecho el trabajo bien o queda mucha faena por hacer todavía? Mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Qué poca confianza tenemos en nosotros mismos. Es el propio logos que nos ha creado el camino. Nos ha dado todo el material necesario para averiguarlo todo. Bueno, bueno. Dice, durante incontables periodos de tiempo... Ya se acaba, ¿eh? Además, esto no está ni desarrollado todavía. Solamente está así escrito. Dice, durante incontables periodos de tiempo la presión de la energía mental, el quinto gran principio cósmico que en la primera subraza de la tercera raza raíz, la Lemur, inició su ciclo de manifestación en nuestro planeta, ha ido creando las requeridas condiciones de autoconciencia dentro del ser humano. El hombre, el rey de la creación, el gran intermediario planetario, entre los reinos que evolucionan, empieza a autorreconocerse. Ya no forma parte, como un elemento ciego más, del proceso histórico de la vida que va desarrollándose sin capacidad alguna de reacción inteligente. Ahora, empieza a ver los acontecimientos que se van produciendo a su alrededor como algo parte de sí mismo. Él empieza ahora a escribir su propia historia. Empieza así a crear el karma individual, su gran aportación al insondable secreto de la naturaleza. No es todavía plenamente consciente de su verdadera función como engarce de unión entre las dos grandes orillas o fronteras de la historia, la material y la espiritual. Raja Yoga, la ciencia de unión por medio de la mente, va realizando calladamente su misión en el cerebro de los seres humanos. Algunos de ellos, los más audaces y los mejor preparados de acuerdo con la acción de los ciclos universales operando sobre el planeta, van adquiriendo, sin embargo, acusados tintes de autoconciencia y si bien no conocen exactamente el lugar que ocupan en el plan evolutivo o conciencia jerárquica, adoptan espontáneamente una posición de fuerza o poder y se erigen en dirigentes o conductores de grandes comunidades. Ahí, en este punto y en lo que respecta a la evolución de la humanidad, se inicia la casta de los caudillos y de los sacerdotes que durante mil años gobernarán la tierra e imprimirán nuevas derivaciones en los cauces de la historia. Bien, ¿qué nos sirve esto? Esta última no estaba desarrollada, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido hoy? Que la evolución es muy lenta, ya lo sabíamos, ¿no? Que nos queda mucho por avanzar, ya lo sabíamos. Que todo es maravilloso, lo sabíamos, lo sabemos y lo deberemos saber en el futuro con mayor conocimiento de causa. Cuando digo maravilloso, quiere decir que forma parte de un poco arquetipo que está en la mente de Dios. En la medida en que yo pueda introspeccionar en mi mente y alcanzar la cima de mi mente, por afinidad, por ley de analogía, podré coger una pequeña porción de la mente de Dios, ¿no? Y además, que el hecho de pensar ha transformado el cerebro físico. Acordaos lo que os dije en la última vez, que el rayo del vehículo etérico, del cuerpo etérico, que nos toca trabajar a nosotros, es el rayo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro que es en el fondo como una entidad, una máquina, que cogiendo la energía manásica, que viene de la relación de alma, mente, cerebro, acaba configurando un cuerpo físico. así como un ser humano piensa en lo más profundo de su ser, así físicamente aparecerá. ¿Por qué unos seres humanos tienen tanta belleza a nivel físico y otros, pues, tampoco? poca. Aunque todos los seres humanos, si mínimamente han dado un paso adelante, tienen un cuerpo físico, un rostro, agradable. Si han dado un paso al frente, ¿qué quiere decir eso? Si se ha manifestado la mente. El arquetipo de un paso al frente es la afirmación que es Leo. salir de la conciencia de más, a diferenciarse. Yo os digo tanto que miréis el metro, que vayáis por la calle, que miréis. Sí, hay dos que son mucho más primarios que otros. ¿Qué otra reflexión surge? Cuidado, porque volvemos a tener nada más y nada menos que la imagen esta del 36 y del 33, ¿eh? Esta montaña con las cumbres doradas que nos está esperando nos está esperando porque todavía estamos abajo, en el mundo de la creencia. Conocimiento concreto, pero ir por ese valle de lágrimas de no tierra de nadie que es el camino en del medio, entre ese conocido y lo que nos espera es estar en el mundo ardiente. Y si estamos en el mundo ardiente al final llegaremos a la cima de la montaña que por refracción de la luz del sol parece que esté ardiendo, parece que se alaba, ¿verdad? ¿Qué nos espera entonces? El centro coronario, la glándula pineal, el alma, el saharara, pero primero hagamos lo posible por vivenciar ¿qué? La conciencia en el entrecejo, integraremos la personalidad y haremos que el alma se manifieste mejor. ¿Sí? ¿Lo vemos bien todo? ¿Seguro? Bien. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte. Y cumplamos con nuestra parte. Amén. 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 Amén.